Jesús, mostramos una buena imagen en nuestro último partido en casa, pero el pasado sábado no conseguimos el resultado que esperábamos. ¿Qué nos falta para conseguir los tres puntos fuera de casa? Bueno, sobre todo actitud. Es una pena decirlo, pero lo principal que creo que nos está faltando es actitud y competitividad desde el primer minuto. El partido último contra Cartagena en casa nos costó arrancar y al final pudimos sacar un buen resultado por una gran segunda parte, pero es cierto que no estuvimos los 40 minutos enchufados y en Manzanares nos pasó un poco más de lo mismo. Si no están los 40 minutos enchufados es muy complicado en esta liga poder puntuar porque todos los equipos suelen ir al máximo y como no estés a su nivel mínimo es muy complicado ganar. Nuevamente llega un parón internacional del que formarás parte. ¿Eso dificulta el trabajo en grupo? Creo que sí, creo que sí porque es un míster nuevo, como he dicho en alguna ocasión, que tenemos una tipología de juego totalmente distinta a otras temporadas y estamos en proceso y bueno, estos parones la verdad que a nosotros particularmente no nos vienen nada bien. Pero bueno, es lo que hay. Los parones están para todos y algunos les entrarán mejor, otros peor, pero tenemos que adaptarnos porque no hay otra cosa, así que bueno, los que nos vayamos tenemos que intentar dar lo máximo con la selección, los que nos quedemos tenemos que trabajar al máximo y cuando volvamos a estar juntos, todos unidos, porque hay que ganar como sea. Jesús, ¿cómo están los ánimos en el vestuario de cara al partido de este sábado? Hombre, es evidente que queremos ganar, que la gente está dolida porque no es un plato de buen gusto estar en la situación que estamos porque representamos a un club muy grande con unos objetivos muy grandes y a día de hoy no estamos respondiendo. O sea que yo creo que la plantilla estamos con ese ánimo de que venga el siguiente partido para demostrar que lo que ha pasado hasta ahora no es lo que queremos de aquí en adelante. Y como capitán, ¿qué mensaje le trasladas a tus compañeros? Pues creer y trabajar. Hay que creer, hay que trabajar y estar todos unidos. Es que no hay otro camino. Si todos vamos a una, si todos creemos en lo que hacemos, es como van a llegar los resultados. Si cada uno pensamos en otras cosas más allá de lo que sea el grupo, es muy difícil que salgan las cosas y que tanto nosotros como la afición tenemos que estar unidos. Creer y confiar que a la larga vamos a ver el equipo que todos queremos.